TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores, con el auspicio de Universidad Autónoma, más universidad y clínica macromédica. Calidad a tu servicio. Presentan TV5 Noticias, edición central. Arresto domiciliario determinó el tribunal para joven que amputó la mano con un cuchillón, según su versión, a joven que lo asaltaba. Deporte Linares invita a la noche albirroja con los aprestos finales para el campeonato. En el Día del Brigadista reconocemos los riesgos que implica luchar contra los incendios forestales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a TV5 Noticias por nuestra señal abierta, Canal 5. También por varios cable operadores, por www.tv.cl y varias otras plataformas. Vamos de inmediato a los contenidos preparados para el día de hoy. Cinco meses para investigar en el caso de la mano amputada. El joven agresor señala que lo hizo porque fue asaltado por el joven venezolano y él se defendió con un cuchillón. La Policía de Investigaciones de Chile cumple con informar a la comunidad la detención de un ciudadano chileno mayor de edad sin antecedentes policiales por ser el autor del delito de lesiones creadas gravísimas hecho ocurrido en la comuna de Linares. El imputado en cuestión fue ubicado, situado en el sitio del suceso, conforme a evidencias testimoniales, registros audiovisuales y diversas evidencias hematológicas y balísticas encontradas en el sitio del suceso. El sujeto fue puesto a disposición del jugado de garantía de la comuna de Linares, quien fue formalizado por el delito ya señalado, quedando con medidas cautelares dispuestas por el Ministerio Público. Cinco meses de arresto domiciliario determinó el Tribunal de Garantía de Linares para un hombre joven quien le habría amputado la mano a venezolano en el sector Nuevo Amanecer. Según los antecedentes entregados en la audiencia de control de detención, el lesionado, de nacionalidad venezolana, habría intentado asaltar a dos jóvenes en la esquina de calles Mario Carreño con pasaje a amistad. Uno de los jóvenes tomó desde su antejardín un cuchillón y golpeó a su agresor, amputándole su mano derecha. Se determinó un plazo de cinco meses para investigar. Cabe señalar que fue el mismo imputado quien se entregó voluntariamente ante la Policía de Investigaciones. Con el propósito de destacar el importante trabajo que realizan los brigadistas del país en el cuidado del patrimonio natural y también de la protección de la vida del país, hoy, 15 de febrero, se conmemora el Día Nacional del Brigadista Forestal. 15 de febrero es el Día Nacional del Brigadista, que nos recuerda el trágico accidente en la costa sur de la región del Maule, cuando 13 de ellos fallecieron al caer un helicóptero mientras combatían un incendio forestal. Hoy el país los recuerda y se ha implementado más trabajo en prevención. Nuestra gratitud y nuestro homenaje a los hombres y mujeres, miles de hombres y mujeres que han trabajado como brigadistas en el transcurso de estos incendios, el tono de la reunión fue más bien prepararse para los días que vienen y no dar como tendencia lo que estamos viendo hoy porque puede tener un revés si no trabajamos y no nos preparamos adecuadamente. Este año, así como también ocurrió el 2017, hemos tenido muchos incendios forestales. Quiero manifestar desde la Seremia de Salud del Maule un reconocimiento a su noble labor, ya que hacen un gran esfuerzo por combatir los incendios forestales, muchas veces arriesgando su vida de manera anónima. En este sentido, hoy es un día para dar las gracias a nuestras y nuestros brigadistas y a todas aquellas personas que trabajan combatiendo el fuego. Autoridades y la comunidad maulina agradece el trabajo y saludan a los brigadistas que incluso arriesgan sus vidas para evitar los incendios forestales y sus consecuencias. Los fenómenos se repiten. Hay incendios y amagos de incendio por el contacto de árboles con las redes eléctricas. Si usted ve este peligro en su sector, hay que hacerlo saber para tomar las medidas necesarias. El 8 de febrero hubo un incendio en la parte oriente de Linares, donde se daba cuenta de un vecino que vio el momento en que se generaba y así lo señaló. Estábamos acostados cuando mi hijo vio fuego al final de la vega y mi hijo menor se dio cuenta que cayó un cable y empezó a quemarse, electricidad, todo se ha contado unos chispazos y empezó a quemarse. Y después nos dimos cuenta que toda esta cosa estaba electrificada y empezó a prenderse fuego por el patizal. Los vecinos de Vista Hermosa se les corta la luz continuamente por las mismas razones. Bueno, estamos contentos porque por lo menos ya vemos un paso más solucionable para que nos corten los árboles. Y agradecidos que nos vienen a ver y que vean el desastre que hay acá. Porque pasamos todos los días sin luz, tres días seguidos sin luz, es bastante molesto. Llamamos, no nos vienen a ver, entonces nos sentimos como más acompañados y agradecidos que nos estén acompañando y nos traten de dar una solución. Este fenómeno se puso en conocimiento de la SEC del Maule, que ordenó la reparación del problema que aqueja a los vecinos. Hoy estuvimos junto al delegado presidencial de Curicó y nuestra Seremia Energía, en Vista Hermosa, de la comuna de Curicó, donde nos percatamos de que reclamos innumerables de nuestros vecinos no habían sido resueltos por la empresa eléctrica CG. Por lo tanto, hemos instruido a la empresa eléctrica mencionada para que tale, pode, roce este sector a fin de evitar mayores problemáticas con el suministro eléctrico que terminan generando complicaciones tanto en el suministro de energía como en posibles incendios que puedan generarse en la zona. Como nuestras zonas rurales también existe este problema, hay que denunciarlo para que lleguen las soluciones. Tal como lo hicieron los vecinos de Vista Hermosa, Curicó, quiero recordarle a la comunidad de Manuel Sur que la superintendencia, a través de sus canales www.sec.cl, los convenios que tiene realizados con las distintas municipalidades de la región, está disponible para atender aquellos reclamos que digan relación con electrodependientes, con corte retirado de luz, con baja de voltaje y también con árboles en convivencia peligrosa con redes de atendido eléctrico. Así que esperamos poder avanzar y poder solucionar los problemas para un suministro continuo, seguro y de calidad. La superintendencia de electricidad y combustible, SEC, atiende estos llamados y toma las acciones pertinentes. Usted está en la sintonía de TV5 Noticias. Vamos ahora a una noticia bastante alegre porque Deportes Linares se está preparando en serio y este sábado invita a la noche albirroja. En la oportunidad se puede ver el equipo, cómo se para en la cancha, su defensa, vemos la solidez del mediocampo, su intención de ataque, pero hay que ir a este partido. Estamos a sólo 10 días del arranque oficial de la temporada 2023, donde Deportes Linares militará en la segunda división profesional. El equipo lleva más de un mes trabajando para enfrentar bien esta temporada. Vamos a estar disfrutando de la noche albirroja, donde vamos a abrir las puertas a las 18 horas, vamos a tener algunas entretenciones, va a ser una tarde bien bonita, bien entretenida. Así que a todo el linarense, hincha, socio, simpatizante, comerciante, empresario, todos invitados, a que puedan asistir acá al Bustamante Lastra a disfrutar de esta tarde deportiva. El equipo requiere un compromiso de toda la provincia. Este fin de semana es la noche albirroja. 20, 30 horas es el partido oficial, así que todos están cordialmente invitados, 8 mil y 5 mil pesos el valor de las entradas respectivamente, porque estamos en la segunda profesional, porque demanda un mayor costo de inversión y porque tenemos que estar a la altura de las circunstancias. La parte deportiva se trabaja en todas sus variantes. La línea física es vital en el fútbol actual. Hay que tener fortaleza mental, buen pie, buena estrategia, disposición táctica. Bueno, ya finalizando la pretemporada, esperando que esta semana tenemos dos partidos muy importantes, también amistosos, pero sí nos dejan de ser importantes para seguir con la planificación y la preparación para llegar de la mejor forma al primer partido, que es con San Joaquín. Así que el grupo, el plantel está muy unido, ha hecho una muy buena pretemporada, así que queremos estar a la altura del campeonato, a la altura de lo que viene, para poder realizar, si Dios quiere, un muy buen año en lo deportivo. Deportes Linares trabaja para ser protagonista en esta temporada. Se necesitan más socios, más sponsor, más compromiso de todos. Los incendios son un problema de marca mayor. Dañan el medio ambiente total, incluido a la calidad del aire inmediata y a futuro. También los animales se quedan sin alimentos. Para esto hay que reaccionar con rapidez. Sus agradecimientos expresó la diputada Consuelo Veloso por la entrega de 32 toneladas de alimentos para animales en Cauquienes. La ayuda fue realizada por la gobernación a través de INDAP. Conversando con los vecinos y las vecinas, recabando las necesidades que tienen, que venga el INDAP en menos de una semana, que le solicitamos en el COVID que tuvimos regional, aquí en Cauquienes, que vengan en menos de una semana a entregar forraje. Me parece que es una muestra de compromiso importantísima para los cauquienes y cauquienes. Agregó que es un compromiso con la agricultura familiar en esta tragedia de los incendios. Una serie de políticas públicas de mejoría para la agricultura familiar campesina. Él tiene un compromiso especial con nosotros. Llega acá en persona a entregar estos recursos. Yo lo valoro muchísimo. Como decía, estamos en la fase cero. Todavía quedan mucho por hacer y mucho por avanzar. Así es que, como lo dijo el presidente, también yo como parlamentaria, tengan la certeza de que no les vamos a dejar solos a nadie. Pero en especial a los pequeños y pequeñas agricultores que hoy día han quedado desprovistos de cosas tan básicas como el alimento para sus animales. Los incendios dejan secuelas graves en muchos hogares. Estas ayudas en algo disminuyen los problemas, pero son insuficientes. Seguimos entregando TV5 Noticias. Si se nos aparecen incógnitas, ¿cómo se nos viene el panorama de las bencinas? ¿Suben? ¿Bajan? ¿Se mantienen? Bueno, despejemos dudas de inmediato con la información que nos entrega Gabriel Morales. ¿Qué tal, Raúl? Mira, me encuentro en la estación de servicio de socorro desde donde hemos monitoreado un poco la reacción de los conductores a raíz de lo que ha anunciado la Empresa Nacional del Petróleo, ENAB. Esto porque mañana, este día jueves, va a haber una baja importante de aproximadamente 20 pesos por litro, algo que sin duda trae algunas buenas reacciones. Es una tremenda noticia, en este caso, anunciada por la Empresa Nacional del Petróleo. Según informe del boletín que corresponde para la jornada de este jueves, las bencinas de 93 se van a bajar en 22.1 pesos por litro, las del 97 en 23.0 pesos por litro, y el diésel disminuirá en 30.7 pesos por litro. En tanto, el GLP de uso vehicular tendrá una alza de 12.2 pesos por litro, siendo el único combustible que va al alza. ¿Cómo reaccionaron los conductores ante esta noticia? Lo revisamos de inmediato. Sí, bueno, 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 estimado. Y bueno, bueno, para el público en general, a nivel país, que este gobierno se ponga a las pilas y reaccione bien. Ojalá fueran 50, porque a 20 yo encuentro que poco. Por lo que haga, cuesta el dólar. Ha bajado el dólar, ¿cuánto? Costaba más de 1.000 y ahora va de 800 y baja en el 1%. Lo están dando lo que gana Cristo. Yo vengo de Santiago y allá está más barato que acá. ¿Cuánto es Santiago el litro? Debe estar como a 1.150. Bueno, Raúl, es parte de lo que te puedo comentar respecto a este anuncio por parte de la ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, y lo reiteramos. Desde este jueves, la benzina de 93, digo, baja en 22.1 pesos por litro, la del 97 en 23 pesos por litro, y el diésel, el petróleo, va a presentar una disminución de 30.7 pesos por litro y el GLP de uso vehicular, una alza de 12.2. Así que una noticia bastante favorable para los conductores de nuestro país con esta nueva tarifa anunciada por la ENAP. Con esto me despido, Raúl. Muy buenas noches. La música urbana tiene muchos detractores, pero es un estilo que se impone. Sabemos cómo se difunde a través de las redes sociales y también es bueno conocer cómo nace, cuál es su inspiración. La música urbana es un género emergente que ya practican principalmente los jóvenes. Es entregar sus emociones, sus vivencias. El trap y el reggaetón nacional tiene a veces connotaciones negativas, sin embargo, los exponentes locales le dan otro énfasis. Me gustaría saber cómo son tus inicios de la música que tú haces. Es que a mí me gustó mucho la música por el tema de la poesía. Entonces, como nadie lee mucho poesía, empecé a hacer música y en la música todos escuchan mis temas y le agradezco mucho a la gente por eso. ¿Cómo te has dado a conocer? Gracias a las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por TikTok. Normalmente suman muchas visitas y like por las redes sociales y van escalando a más audiencias. La música a mí me ha inspirado mucho más por el romanticismo. Me gusta lo que es la letra romántica, me gusta la parábola del amor, que se puede interpretar de mejor manera la música urbana, tanto el reggaetón, el trap, el mambo, también puede ser con amor, con humildad, con respeto. La música urbana es un modo de expresión actual. Para realizarla, tienen menos exigencias técnicas. Su mejor ayuda es un computador y su imaginación. A continuación en TV5 Noticias, el pronóstico del tiempo que es preparado con datos de la Dirección Meteorológica de Chile. Veamos cómo está nuestra zona. Linares, totalmente despejado, 10 la mínima, 29 la máxima. ¿Qué pasa en Talca, Cauquenes, Parral? También vemos ahí en pantalla 10, 29 y totalmente despejado. Bueno, con esta información despedimos TV5 Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros y síganos a través de nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Muchas gracias. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores con el auspicio de Universidad Autónoma más Universidad y Clínica Macromédica. Calidad a tu servicio. Presentaron TV5 Noticias, edición central. y Clínica Macromédica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!